El oro, el oro de la Banca de España 2 meses después Después, ¿no? Después 2 meses, antes o después? Es que me equivoco Después, después Bueno, 2 oro de la Banca de España ¿Eh? Estúpido Después, pero es que después 2.000 millones de euros más Sí, sí Estúpido, ¿eh? Estúpido, ¿eh? 2.000 millones 2.000 millones De euros más En 2 meses Es así, es estúpido You know what? 400 euros You know what? 400 euros Y social, 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 social Ya está Y the people stupid New, the new, the new boot To Zapatero, increíble For 400 euros Spanian people Renovation To Zapatero Es increíble Es ruina Es stupid, total, in my opinion Es very, very increíble For example One example To talk, to talk Civil war war, civil war war, civil war war Do you understand me? Sí It's stupid, it's stupid It's stupid now To talk, to talk Civil war war With 22 of person Unemployment 22 of person Unemployment Civil war war Only your killer Your killer Eh, economics No problem It's very stupid Do you understand me? The civil war war in Spain 1936, 1959 A lot of running A lot of rune A lot of clothing A lot of sun It's stupid, total